Hey que tal amigos de YouTube, yo soy ArtoSketch y bienvenidos a un nuevo video Estamos en nuestro proyecto, Proyecto Clover, vamos a ver el avance Y sin nada más que decir, vamos a empezar con el video Amigos, venimos llegando a nuestra obra de Proyecto Clover Y vean, venimos bien cargados, bien cargados desde allá de Puebla Ahorita ya bajaron varias, todo esto estaba lleno Yo creo que traíamos casi la tonelada Pero bueno, ahorita estamos aprovechando a bajar todo esto Nos trajimos desde Puebla y ya va a estar listo para que empecemos a colocar el azulejo en los baños Bueno amigos, aún no he entrado, así que vamos a supervisar juntos entre ustedes y yo Vamos a ver que tenemos de avance en referencia al último video Vamos a ingresar, en fachada pues no tenemos nada, todavía no estamos trabajando aquí Esos van a ser los últimos trabajos Ya estamos por colocar la ventanería Todo el aluminio y el cristal ya vienen en estos días Y pues hasta ese momento vamos a quitar la herrería, vamos a emboquillar las afectaciones Porque es una herrería que la fijan sobre las boquillas Entonces cuando se quita pues se maltrata todas las boquillas Nosotros cuando quitemos esto tenemos que emboquillar y esperar que se quede día y medio para colocar la ventana Pero bueno, ya es una programación que van a estar entre los maestros y el del aluminio Para que esto no se quede abierto porque ahorita está lloviendo Como pueden ver el clima pues ha estado así En mis tres obras está igual, en Veracruz, en Puebla y aquí en la Ciudad de México Pero bueno, no vamos a dejar que nos afecte la lluvia Aquí tenemos el tabique, todo el material, cemento, cal, todo eso lo tenemos al interior Esas fueron las indicaciones que quedamos por lo mismo de las lluvias Y esto pues se puede quedar provisional aquí, no hay problema Lo estamos ocupando para algunos trabajos Aquí ya empezamos a acumular algo de escombro Como pueden ver, no vamos a dejar que se acumule más Es esto nada más que tenemos aquí Ya lo vamos a retirar en estos días Para que no nos pase la vez pasada que pues llenamos todo esto de escombro Y se terminaba viendo muy mal Y nos costó mucho trabajo sacarlo Pero bueno, eso fue por el producto de la excavación de la cisterna La cual ya terminamos, la cisterna está debajo de este escombro Pues ahorita necesitamos esta área, entonces por eso está aquí Está preparada para que soporte pues eso y más Hasta el paso de los coches Como es una cochera aquí Pues está preparada para todo eso Ya se terminó ese trabajo Creo que aquí se puede ver un poquito Bueno, tuvimos que prender ahorita el flash de la cámara Para que puedan ver, aquí está Nuestra tapa registro va a ser con marco y contramarco Eso lo tenemos que hacer Tengo que mandar a hacer ese marco y contramarco Para que se pueda abrir Este, es una altura pues muy baja Aquí tenemos luego luego el cárcamo Que es la parte más baja de la cisterna Por adentro está todo pulido A llenar de agua Para que no se fracture el mismo curado del pulido Eso ya lo tenemos que hacer Pero bueno, apenas se terminaron los trabajos Esta losa se coló hace como dos días Y esta parte, el firme para completar esto Que nosotros rompimos Pues acaba de hacer Vámonos a la parte de arriba Para que tengamos más calidad en el video Porque aquí abajo está muy oscuro Todo esto vi en el anterior video Que si se va a rezanar Pues sí, se va a rezanar No es una alteración total a lo que vamos a hacer No es una intervención completa Vamos a rescatar casi todo lo que está Pero si vamos a rezanar, por ejemplo En fachada, todos estos detalles La escalera, vamos a quitar Las huellas que tienen ahorita la escalera Se va a quitar este acabado Que es como tipo piedra Son como lajitas de piedra de granito lavado Y este, lo vamos a quitar Y vamos a poner loseta Después todo esto se va a pintar Vamos a ver que tenemos Bueno, aparte de los cambios Que ustedes pueden ver físicamente O sea que son muy obvios Por lo que se puede ver en el video anterior Y este También hay cosas que tal vez no pueden ver Pero que toman tiempo y que se hacen Por ejemplo, la intervención eléctrica El cambio de cableado La revisión de drenaje Todas las conexiones para la bomba Y todo lo que hicimos para la cisterna Pues tal vez esos trabajos Ustedes no los pueden ver Como evidencia de trabajos Pero son cosas que también se hacen Y que toman tiempo Y que obviamente pues también Tienen que ser valoradas Eso es lo que tenemos que hacer Aquí después de que quitaron El forro que tenían aquí de madera Pues estaba el concreto aparente El colado Directo de eso Fue como lo taparon con la carpintería Nosotros para el estilo que vamos a conservar ahora Pues se quitó esa carpintería Pero este acabado que tenía En el concreto aparente Nosotros lo detallamos con yeso Para dejar el acabado completamente liso A lo que vamos a hacerle a toda la casa Aquí hay algunos resanes mínimos Se hicieron también intervenciones aquí Vamos a colocar una televisión aquí Y ya saben Todos los contactos Y el sistema que nosotros utilizamos siempre Para la televisión Para no tener cables expuestos Ya lo hicimos aquí Esos trabajos ya se hicieron Todo esto todavía falta Darle otra mano y lijar Para que quede Pues se pase desapercibido Este resane No se vea Se desvanezca Y bueno Prácticamente no hace mucha diferencia aquí Terminamos de alisar los plafones De lijarlos Toda esta alfombra Se va a quitar Se va a cambiar por piso laminado En casi todos los espacios Y pues aquí está el material que les comentaba Aquí tenemos ahorita el cemento Tenemos la opción ahorita todavía de ensuciar lo que queramos Por eso el piso lo voy a dejar hasta el final Para que terminemos los trabajos de albañilería Y ya después podamos trabajar un poquito más limpio Este cancel que tenemos aquí Este gran ventanal se va a quitar Se van a rezanar todas las boquillas Por las afectaciones que es el retiro de la herrería Y se va a proponer un nuevo ventanal Con las mismas divisiones que tiene este Tenemos tres fijos grandes Así se van a quedar Prácticamente es para vista y para iluminación Esa es la función de este ventanal Desde su proyecto Así está Entonces nosotros vamos a respetarlo Pero lo vamos a cambiar por aluminio y cristal Eso es lo que vamos a hacer Todo el aluminio va a ser blanco También aquí vamos a quitar esta mocheta Y va a ser lo mismo Además de que vamos a tener un louver Un louver que creo que no lo hemos visto en algún otro proyecto Esta va a ser la primera obra que vamos a implementar Es el louver Y lo van a ver más adelante Vean Ya trajimos el piso Todo esto es lo que trajimos desde Puebla Puede parecer poco Pero cada cajita pesa como 30 kilos Súmenle que aquí son como 10, 12 cajas Aquí son otras 15 Pues ya casi hacemos la tonelada con todo lo que trajimos Este acabado va a ser para el baño Los baños que ahorita vamos a ver como van allá arriba Ya hay muchos trabajos que se hicieron ahí en los baños Para que ya empecemos el forro Vean Es calidad Esto viene rectificado Y pues bueno Ya vamos a empezar los trabajos Recuerden que los videos de la remodelación de los baños Van a ser uno por cada baño en específico De principio a fin Vamos a prender nuevamente el flash Porque aquí otra vez estamos a obscuras Disculpen la calidad de este video Sé que no va a ser la mejor Pero pues así es lo que se pasa en obra Esto es lo que vivimos en obra Y pues bueno Ahorita hasta que coloquemos las luminarias El panel en LED Es cuando vamos a tener esto bien iluminado Lo que hicimos aquí Aparte del retiro de todos los muebles Es quitar el acabado que teníamos ahí Que era un mosaico Que nosotros lo quitamos Pero al quitarlo se vino con todo Y el repellado Entonces tuvimos que repellar por completo Todos los muros De esos retiros que hicimos Una vez que retiramos eso También quitamos la ventana de aquí Y estos son los resanes de las boquillas Estas son las boquillas Vean Aquí ya está perfilada Estas son las reglas que utilizamos Estos son los perros Que aprietan a las reglas Esto nos sirve como Para marcar el nivel Esto tiene que estar bien a nivel Para que la boquilla Al quitar las reglas Pues quede perfectamente delineada Y eso es lo que se hizo Tal vez allá arriba Ah vean Aquí todavía nos falta resanar esta parte Pero vean como deja La ventanería De herrería Afecta mucho A la obra civil Porque se tiene que anclar Como es más fuerte Y más pesada Pues se tiene que anclar Se dejan placas ancladas Que obviamente al quitarlas Al cambiarlas ya por otro acabado Pues se ve mucho esa afectación Pues bueno Ya terminamos esto Ya trajimos aquí De Puebla también El acabado que vamos a tener aquí Les voy a dejar el render De la cocina Como va a estar Ya vamos a empezar estos trabajos A ver amigos Decidimos parar el video El día de ayer Me quedé aquí En la Ciudad de México Ahorita es otro día Aproveché a venir Para terminar de grabar Porque no teníamos Buena iluminación Entonces quiero que salga bien El video Así que nos esperamos A grabar el día de hoy Ya chequeé avances Lo siento Ya no van a ir conmigo Viendo esos avances Pero se los voy a explicar Justo ahora Estamos aquí En planta alta El tema de los baños Ya quedó terminado El repellado Recuerden que estas partes Vamos a grabarlas En un solo video La remodelación De este baño Y del que tenemos Ahí en la recámara principal Entonces no les voy a explicar A detalle Ahorita lo que hicimos Pero ya se terminaron Los repellados Después de las demoliciones Igual aquí Pues el avance Que podemos ver Nada más son el tema De nuestras salidas Eléctricas Eso ya quedó Esta ventana La vamos a quitar Vamos a retirarla Una vez que quitemos esto Aquí vamos a tener Una ventana De aluminio Nueva Que va a estar dividida En tres partes Va a ser un fijo Al centro Y van a ser Corredizas Los otros dos extremos Van a correr Hacia cualquier lado Entonces vamos a tener La opción de abrir Estas dos ventanas Y el fijo Va a quedar al centro Vean ya se tapó La puerta Que teníamos Antes del baño Recuerden que demolimos Ese muro Y se amplió Se recorrió Hasta este Se recorrió Hasta este punto Que son más o menos 70 centímetros Lo que le ganamos A esa ampliación Para el baño Y ya quedó Todo repellado Ya después de esto Ya podemos Alisarlo con el Ready mix Que son trabajos Que vienen Más adelante Aquí empezamos Vamos a abrir ya La puerta De esta comunicación Que vamos a tener Aquí Con el exterior Que sería una terraza Más adelante Esta losa Va a quedar Para una terraza Pero detuvimos Ya no continuamos Abriendo este hueco Porque estoy esperando Mejor A que llegue La puerta Esta es una prefabricada Que compramos Bueno los clientes Y yo Compramos en Home Depot Pero nos llega En 10 días Entonces nos vamos a esperar Tantito A que llegue Esa puerta Para que quede Exactamente A la medida De lo que necesitemos Con lo que traiga La puerta física Entonces nos vamos a esperar Para que no haya fallas Y no después Tengamos que estar Alterando Algunas medidas Y bueno Aquí avances Son igual El retiro De esta ventana Esta ya la podemos colocar Le dimos tramo Al Al que nos ayuda Con las ventanas Estas Ya las puede ir colocando En lo que vamos Emboquillando las demás Entonces aquí va a quedar Una ventana Dividida en dos piezas Las dos van a ser Corredizas Va a ser doble Corredizo Y pues la ampliación De este baño De este baño Que acá adentro También ya terminamos Todos los repellados Pero recuerden Que todo eso va En un solo video Ahí está el spoiler De lo que estamos presentando Las piezas Para los acabados Entonces lo van a ver Más adelante En otro video Cuando lo terminemos Por completo Prácticamente Estos son los avances Aquí en planta alta Y Esta parte Una vez que llegamos Al descanso Antes teníamos Tabique rojo Tabique rojo Pero tenía Un barniz Entonces Lo que nosotros hicimos Bueno Desde el principio Los clientes querían Que repelláramos Y que alisáramos Este muro Entonces Lo que se hizo Para que pudiéramos Hacer ese trabajo Como ya tenía el barniz No podíamos Nada más repellar Sobre eso Nos lo iba a botar Lo que hicimos Fue ponerle Malla para plafón La malla desplegable Se puso En todo el muro Y ya después de esto Ya pudimos aplicar La mezcla Entonces Esa malla Nos sirve Para que agarre La mezcla Y no nos bote Lo que tenía Anteriormente El barniz Entonces Ya aquí Ya se está dando Terminación Estamos Tratando de cuidar En lo máximo Posible Esta parte Los trabajos Todo ese muro Se va a repellar Ya se hicieron Ahí algunas Modificaciones Para también Un lavadero Que vamos a tener Y el espacio De la lavadora Entonces Una vez que llegamos A esto Recuerden que en el video Anterior les dije Que íbamos a demoler Este muro Que ya está Ya está demolido Y ahorita lo tenemos Apuntalado Provisional Para que no Se vaya a colgar La losa Porque aquí Vamos a extenderla Hasta este paño Entonces vamos a llegar Hasta este punto De aquí para arriba Vamos a seguir Conservando una ventana Pero esta parte Hacia abajo Se va a tapar Entonces una vez Que tapemos aquí Y extendamos esta losa Vamos a tener Una bodega Amplia Va a ser todo Este espacio Para una bodega Recuerden que En las necesidades De mis clientes El almacenaje Es muy importante Entonces aquí Quedó ese espacio Bastante grande Vamos a tapar ahí El muro Con tabique Va a quedar tapado Esta escalera Pues ya no nos va a servir Esta se va a retirar Ya no vamos a tener El acceso por aquí Y acá arriba En planta alta Al aprovechar Esta extensión De losa Vamos a tener El vestidor Entonces en la recámara Principal vamos a abrir Otro hueco Para tener en este lado El vestidor De la recámara Principal Entonces aquí va a tener Esta extensión Y esos son los trabajos Que están por hacerse Aquí la vamos a hacer Con una losa maciza Vamos a tener Un domo en esta parte Para iluminar De manera natural La bodega Y pues bueno Son los trabajos Que están por hacerse Vean ahora si se ve Un poquito mejor Aquí la cocina Lo que les explicaba ayer Son los trabajos Que hicimos Después de la demolición Pues repellamos Ya se hicieron Los cambios De las luminarias Como lo platicamos Con los clientes Ya estamos por Empezar La construcción De la cocina La carpintería Y vamos a tener Aquí una isla También Entonces bueno Esos son los trabajos Del avance Que tenemos aquí Esta es la comunicación Que les comentaba Hace un momento Aquí va a quedar Ampliado Nuestra puerta Va a seguir siendo De este lado Y vamos a ingresar Hacia toda esta Gran bodega Rápido ¡Suscríbete al canal!